¡Gracias! Bienvenidos a Compartiendo, el programa de hoy es sumamente interesante como siempre, pero hoy trae reminiscencias de un pasado, de un pasado transformado en presente. Parte de nuestro programa va a estar dedicado a ello, a Santelmo, a un hotel, los patios de Santelmo, que seguramente les va a impactar. Y todo lo demás que siempre Compartiendo prepara para ustedes. Simplemente los invitamos a que en esta edición nos acompañen, como siempre, para juntos seguir compartiendo. En el día de hoy en Compartiendo te invitamos a conocer Patios de Santelmo, un hotel que propone conocer la cultura, el arte y la historia de Buenos Aires, alojándose en uno de sus más bellos conventillos. Además estuvimos con Hernán Muriale, intendente municipal del partido de Pinamar, quien nos cuenta todos los servicios que ofrece el balneario como destino turístico. Por otra parte viajamos a Mayagüez, Puerto Rico, a participar en el Congreso Internacional 2013, llevado a cabo por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. También te presentamos a Part Hotel Reniaca Inn, ubicado en pleno corazón de Reniaca en Chile. Su gerente general, Jorge Geirach, nos cuenta todos los servicios que ofrece el hotel y todas las novedades que presenta en la nueva temporada. Quedate con nosotros para compartir los premios que tenemos para vos. Termas, siempre de temporada. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados. Pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Ayudanos a encontrar a René Maiterragone Terrazas. Fue vista por última vez el 13 de agosto de 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente tiene 14 años de edad. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llama 0800-122-2442. Durante las 24 horas, los 365 días del año. www.jus.gov.ar barra just chicos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Argentina, es tu mundo. Date una vuelta. Bienvenidos. Y hoy estamos en Santelmo. Realmente una cuna de nuestra tradición porteña. Un barrio que, en cierta forma, mantiene, en algunos casos, parte de la historia argentina. Parte de nuestra ciudad. Y hoy estamos en un lugar realmente magnífico. Y seguramente cuando vean la nota, van a corroborar lo que les estoy diciendo. Estamos en un hotel que se llama Los Patios de Santelmo. Y estamos con Lili Duarte. Bienvenida, compartiendo. ¿Cómo estás, Lili? Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué es Los Patios de Santelmo? Bueno, Los Patios de Santelmo, en realidad, representa lo que antes era el conventillo de la ciudad. Y el barrio, de hecho, le da el nombre, Patios de Santelmo. Albergaba a principios del siglo XX a los inmigrantes. Y hoy por hoy lo que hicimos fue tratar de reestructurar y revalorizar parte del edificio. Y convertirlo ahora en lo que es el Hotel Patios de Santelmo. Hace aproximadamente cinco años, el arquitecto Lucio Neumann, el señor Miguel Ángel García, el señor Jorge Neumann. Y vieron este predio y tuvieron esta magnífica idea de convertir lo que en ese momento era un conventillo y una casa abandonada en lo que es hoy este hotel. Fue hace aproximadamente cinco años, como dije. Y una picardía y una anécdota que quiero contarles es... Nosotros recibimos el premio de la revalorización y reestructuración del casco histórico por el gobierno de la ciudad en el año 2011. Y nosotros abrimos en marzo del 2012. ¡Ah, increíble eso! Así es que sí, fue un hotel que recibió. Fue un hotel que recibió en el premio antes de abrir, lo que me imagino debe ser ahora, si he visitado. Tal cual, sí. Ahora, digamos, creo que nos debieran volver a premiar por la obra. Antes de salir al aire, me estuviste contando que ustedes tenían una gran afluencia de público extranjero, sobre todo europeo. Sí, sí, sí. ¿A qué se debe? No, en realidad yo creo que justamente estamos en un barrio, San Telmo, que es uno de los más antiguos y pintorescos de la ciudad de Buenos Aires. Que además también tiene los más importantes puntos turísticos de la ciudad y creo que eso le da el marco a Patios de San Telmo para poder plasmar este hotel en un mercado turístico de la hotelería, boutique, que no está aún explotado en esta zona. Entonces me parece que esta mezcla del conventillo de la ciudad, el barrio porteño de Buenos Aires, un hotel que antes era un conventillo, me parece que eso, nuestro público mayormente es europeo. Europeo, tenemos el 40% de público nacional también, pero me parece que la historia, la historia, como le decía, la historia del hotel es eso, es un conventillo hecho hotel. Nosotros, como les contaba, tenemos 30 habitaciones, todas, digamos, tienen vista a los patios, son dos plantas y tenemos tres categorías de habitaciones. Tenemos habitaciones económicas, habitaciones estándar y las superiores. La idea de las habitaciones es que mantengan una estructura similar en cuanto a la decoración, lo que varía, por supuesto, es el tamaño, alguna amenity extra, pero en realidad la propuesta es brindar en un ambiente diferente y que el huésped se lleve, en un ambiente diferente por esto de la decoración, de mantener la estructura como ven en los techos, en un ambiente diferente, reciclando los materiales antiguos, ¿sí? Y que el huésped se lleve en su estadía, en cada momento un valor agregado que nosotros le damos como recursos humanos, es esa un poco la idea. Entonces, volviendo a las habitaciones, son todas distintas y tenemos tres categorías, esa es un poco la... Lili, realmente magnífico y bueno, como lo dije, ahora sí, con las imágenes ustedes que nos están viendo seguramente podrán opinar al respecto, como lo hizo Lili y como tratamos de vertirlo nosotros aquí. Sí, felicitaciones y a seguir, bueno, a seguir desarrollando en este caso una actividad como la de ustedes, que es la hotelera, pero que en definitiva representa un vínculo de Argentina hacia el mundo, hacia aquellos que nos visitan y que conozcan nuestra historia, nuestro presente y nuestra cultura, educación y calidad de servicio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, Lili, gracias entonces y simplemente a ustedes, con estos patios de San Telmo, les decimos que seguimos compartiendo. Vaya donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0810-122-4656. Bueno, soy Hernán Muriá, la cadena con más hoteles de Argentina. Intendente de Pinamar. Es un honor para nosotros recibirlos en este fan tour que estamos llevando adelante con la prensa. Y la idea, bueno, es contarles un poquito cómo los vamos a recibir este verano. Hemos hecho un trabajo muy grande durante el invierno para tener Pinamar lindo para todos ustedes. Estamos trabajando codo a codo con los sectores empresarios para tener precios acordes a la economía. Creo que nos va a ayudar mucho el contexto internacional, con las medidas que se dieron últimamente, principalmente del día de hoy, que realmente se ha puesto muy caro viajar al exterior. Y vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que esto no produzca un aumento de precios en nuestra localidad, así que la gente pueda venir y disfrutar de Pinamar como todos les gusta. Estamos siempre con los eventos del verano, ¿no? Principalmente Pinamar es un destino que la gente viene a buscar tranquilidad, descanso, playa. Estamos en el medio de una remodelación de todo nuestro ofente marítimo, que no se va a ver este año, pero se va a ver el año que viene. Vamos a mejorar los balnearios. Hemos hecho una fuerte inversión en todo lo que es la higiene urbana, que tuvimos el año pasado un Pinamar por motivos presupuestarios muy descuidados. Creo que este año va a ser totalmente distinto. Hemos renovado el contrato de concesión de residuos, donde lo hemos modernizado y mejorado, que también habíamos tenido dificultades. Y después, bueno, toda la actividad del verano, todas las movidas, los recitales, los eventos, las promociones, las automotrices, que es un patio de, digamos, un expo auto al aire libre, ¿no? Se transforma a Pinamar, que creo que es una cosa que le gusta mucho a los turistas. Lo mismo con Cariló. Cariló, Valerio, estamos trabajando muy fuertemente. Así que esperarlos a todos, poder recibirlos y que se encuentren en el Pinamar de siempre, donde todos son bienvenidos. ¡Gracias! 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 Hola, Juan. Tenemos que hablar. No podemos seguir así. No, no, no sé qué somos, no sé dónde estás. Se nos puede venir un tsunami encima y vos no te vas a enterar, Juan. Pará. Esta tormenta podrá derrumbar un alerce, un roble medio flaco, pero no a esta relación. ¿En serio? San Huberto, para los que no solo saben de vino. Ahora podés ser el ganador de importantes premios. Comunicate con nosotros por correo electrónico, dejanos tus datos y responde la consigna. ¿Dónde queda la localidad de Sumampa? Participás por una noche increíble en los muelles Butico Hotel, ubicado en Carmelo. Una cena para dos personas con un tradicional show de tango en el Querandí. Una sesión para dos personas en Nelros, de Spa Facial, con el mejor asesoramiento de una experta termal. El último programa de cada mes haremos el sorteo. Ahora, quédate con nosotros para que juntos sigamos compartiendo. Compartiendo fue invitado especialmente por el alcalde del municipio de Mayagüez, don José Guillermo Rodríguez, a participar del Congreso Internacional 2013, realizado por la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Y en Panamá, hablar de Puerto Rico, y en este caso hablar de Mayagüez, es realmente un lujo. Y más aún, teniendo aquí al alcalde de Mayagüez, José Rodríguez, bienvenido a Compartiendo desde Argentina para el Mundo. ¿Cómo estás? Muy bien, un abrazo a todos los hermanos argentinos que nos ven y nos escuchan a través de este programa. Para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Enviarles un abrazo bien grande, solidario, desde la Isla del Encanto de Puerto Rico y de nuestra región oeste del país, encabezado por la ciudad de Mayagüez, que es la principal ciudad de esa zona. Es la zona más cercana a la República Dominicana. Nos separa solamente el área del Canal de la Mona. Y hemos estado en un proceso de desarrollar nuestra zona como un destino turístico a nivel mundial, haciendo un esfuerzo conjunto entre los gobiernos locales, los municipios, junto a la empresa privada, a los dueños de hoteles y paradores de esa zona. Y estamos aquí participando aquí, ¿verdad?, de esta actividad especial de la COTAL, con la que nos une grandes lazos de amistad y de colaboración que ya hemos estado haciendo, apoyando el esfuerzo de esta institución, que yo lo felicito porque en este momento da un paso importante de seguir esa integración que tanto nos hace falta, especialmente en Latinoamérica. Estamos integrando, estamos presentando una zona oeste con una cantidad de atractivos turísticos diversos en tan poca distancia. Eso es lo que quizás mucha gente que va a buscar cultura, que va a buscar historia, que va a buscar tradición, pero también el momento de recreación, el momento de, bueno, disfrutar también con el mar, con la playa, con distintas facetas que tiene Mayagüez. Pues Mayagüez, como le dije, es el eje de esa zona oeste, es el eje turístico, como yo le he llamado, de la zona conocida, identificada como Porta del Sol, donde está concentrada la mayoría del concepto de los hoteles conocidos como paradores, que no es el concepto original de España, sino más bien en el sentido de que son pequeñas hospederías con atenciones más personalizadas, a unos precios económicos atractivos, en unas áreas que comparte, muchos de ellos ubicados en áreas donde los jodea la naturaleza, ya sean las playas, ya sean las áreas rural, boscosa, hay una diversidad grande allí, allí tenemos a poca distancia, allí tú puedes ir de un bosque seco a un bosque lluvioso en 20 minutos, puedes ir de una playa de surfer a una playa totalmente tranquila para bañarse a 15 minutos, tiene una diversidad, que es lo que queremos presentar de nuestra zona, una zona preciosa, no es porque sea nuestra zona, cada cual vea su país de una forma lleno de orgullo de proyectarla, pero verdaderamente esa zona los invito a que la conozcan, que puedan estar con nosotros allí, eso es parte de los esfuerzos que hacemos, promocionarla, enseñarla al mundo, y sobre todo solidarizarnos con nuestros hermanos latinoamericanos, de que entiendan siempre que Puerto Rico vive orgulloso de su identidad latinoamericana, y que eso de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro idioma, y que verdaderamente queremos seguir enlazando con nuestros hermanos latinoamericanos. Bueno, yo creo que con esta reseña que has hecho, más las imágenes que van a acompañar nuestra charla, seguramente van a estar compartiendo con Puerto Rico, y en este caso, todas las bellezas que has expuesto. Muchas gracias, buena estada aquí en Panamá, y que ojalá que podamos seguir desarrollando el turismo como se lo merece. Muchas gracias. Y nosotros, como siempre, continuamos con ustedes, compartiendo. El puerto de Mayagüez llegó a ser el principal puerto de exportación de azúcar antes de 1940. Desde la década de 1980, se convirtió en la terminal de ferries de carga y pasajeros hacia la República Dominicana. Actualmente, es propiedad de la Comisión del Puerto de Mayagüez, y es administrado por la compañía Holland Group. Eugenio María de Hostos Eugenio María de Hostos fue un intelectual educador, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño. El monumento de Eugenio María de Hostos conmemora el llamado Ciudadano de América en agradecimiento a su lucha por la emancipación de su patria y de América Latina. En el año 1876, se construyó en Mayagüez la mejor plaza del mercado de todo Puerto Rico y del Caribe. Una estructura tan hermosa y tan resistente, que sobrevivió a los estragos del terremoto de San Fermín en octubre de 1918. Los sábados, la plaza de mercado es un ir y venir de gente que busca no solo los productos más frescos y a buenos precios, sino una experiencia de socialización. ¡Gracias! 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 Bien, y compartiendo, Y compartiendo, hoy los lleva a Reñaca. Reñaca, en Chile, es un lugar realmente magnífico. Y estamos en un hotel que amerita lo que estoy diciendo. Me refiero al Reñaca Inn, que ha tenido un montón de cambios. Estamos con Jorge Geraille, es su director del hotel. Quiero que nos cuentes, Jorge, qué ha modificado el Reñaca Inn, porque creo que le han agregado algunos complementos muy importantes entre ellos, una premiación. ¿Eso sí? Exactamente. Buenas tardes, Carlos. Reñaca Inn, ahora estamos cambiando nuestra nueva marca. Se llama Reñaca Inn Hotel Apart Cabañas. Acabamos de certificarnos en calidad. Somos el primer hotel cuatro estrellas de acá de Reñaca, así que estamos muy contentos por ello. Y también nos certificamos en la calidad de Apart Hotel y de Cabañas. Así que, bueno, como Apart Hotel y Cabañas, somos el primero certificado en toda la región. ¿Pero qué puede encontrar quien viene a alojarse aquí? Quien viene a alojarse a Reñaca Inn puede encontrar una piscina, una pileta gigante, muy linda, rodeada de un espacio verde y reposeras. Unico en Reñaca, estacionamiento para cada vehículo, para cada auto relacionado con cada habitación. Tenemos sauna, tenemos masajes, gimnasios, sala de juegos. Tenemos internet wifi, un business center para disponer aquí en la recepción del hotel. Tenemos canales argentinos para ver fútbol argentino, te dice Sport, Fox Premium. Para que el argentino se sienta como en su casa en el hotel de los argentinos en Reñaca, que ha sido Reñaca Inn por tantos años. Y mismo para ello, tenemos una promoción para este próximo verano que ya está encima. Que vamos a devolverles el 15% de descuento, le vamos a hacer un 15% de descuento. Quien pague en tarjeta, por todos los problemas que vemos que se está teniendo, vamos a hacerles un 15% de descuento. Para que la gente pueda venir a disfrutar Reñaca y siga pensando en nosotros y viniendo a compartir acá. Vos hablaste de distintas alternativas para alojarse. ¿Cuáles son las diferencias de ellas? Bueno, nosotros tenemos el complejo, es bien grande el resort. Tiene el sector donde aquí estamos sentados, que es el hotel de la categoría 4 estrellas, en todo este edificio. Con habitaciones para 2 y para 4 personas, de lujo. Bueno, esa sería la ubicación en el hotel. En el hotel, sí. ¿A qué te referís cuando hablas de cabañas y qué más será? Cabañas y apar hotel. Ajá, ¿y a qué te referís con esos servicios? Las cabañas son unidades independientes como departamentitos, digamos Carlos, con cocina. Para 2, para 4 y para 6 personas. Ideal para una familia. Ideal para una familia. Y la parte de la parte es muy similar en el sector derecho del hotel, también con cocina, y también para compartir en familia. También algunas con cocina y algunas sin cocina en el sector apar. Tanto el hotel, el apar y las cabañas pueden incluir nuestro excelente desayuno bufet, que es completísimo con todo. Tiene de todo tipo de fiambres, salames, frutas. Que acá tenemos frutas y verduras muy ricas. Así que tenemos el restaurante embajador de acá del hotel con una amplia carta. Y también tenemos menú todos los días, con distintas opciones y variedades. Y una carta especial para la terraza, que en la terraza en verano tenemos días, determinados días. Por ejemplo, hay un día que se trabaja en la parte choripán y ferné con Coca-Cola. Otro día pisco sour con machas parmesanas. Hacemos como el día, chileno, argentino, italiano. Para que la gente se vaya enganchando y disfrutando de la terraza del hotel. Bueno, Jorge, realmente, primero, felicitaciones por la hospitalidad, por el lugar, que cada vez que nos toca venir, realmente muestra mejoras. Eso es importante. Y segundo, porque, bueno, como bien decís, se avecina una temporada difícil en el contexto nacional. Me refiero a Argentina. Y creo que, bueno, el Reñaca, INE, en este caso, le puede ofrecer una variable importante. Gracias por todo y, bueno, a seguir creciendo. Muchas gracias, Carlitos. Esperemos que sigan viniendo a visitarnos muy pronto. Y aquí estaremos esperando para recibirlos nuevamente con el cariño de siempre. Bueno, muy bien, Jorge, gracias. Y a nosotros no solo nos queda agradecer, sino invitarlos a que conozcan Reñaca, que conozcan Chile y que disfruten de su playa y, lógicamente, de la calidad de servicio que ofrece Reñaca, INE. Seguimos con ustedes, como siempre, compartiendo. ¡Gracias! 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 Bien, llegamos a el fin de un nuevo programa. Yo hoy lo pasé magnífico y la sigo pasando magnífico, como ustedes verán, disfrutando de los patios de San Telmo. Así que, bueno, si Dios quiere, la semana que viene, ustedes y yo seguimos disfrutando, compartiendo. Hasta la semana que viene. Que estén tan bien como yo. Seguinos en nuestro periódico digital compartiendoturismo.com También nos podés escuchar en radio los viernes a las 20 horas por FM Palermo 93.9 Para volver a ver este programa, ingresá a nuestra nueva página de televisión online, compartiendo.tv Si logro llegar hasta el punto final, donde no hay más por andar. Desde ahí acordaré de ti, escucharás por cerca. Termas, siempre de temporada. Vista por última vez el 13 de agosto de 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Actualmente tiene 14 años de edad. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llama 0800-122-2442 durante las 24 horas, los 365 días del año. www.jus.gov.ar barra JUS Chicos. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.